Y amigos continuamos en agenda semanal en este programa estamos dedicando a la seguridad ya que se acercan las fiestas navideñas y las de fin de año también y seguramente ustedes están pensando en comprar productos pirotécnicos presten mucha atención a las recomendaciones que a continuación nos van a presentar los especialistas más adelante tendremos también una entrevista para conocer más detalles como por ejemplo dónde comprar y qué medidas de seguridad tener ante esta situación adelante. En esta campaña navideña ya de alguna u otra manera así como los preparativos comienzan ya a realizarse por las familias también el nivel de peligro va aumentando ¿no? Si nos centramos en lo que es electricidad y hablamos un poco ¿qué seguridad primero debería de tener las personas en sus casas? Mira lastimosamente en estas fechas navideñas especialmente se incrementan los incendios es a raíz de que muchos de los hogares dejan desprevenidos el desenchufar uno los artefactos eléctricos que como recomendación se debería hacer especialmente en las noches antes de irse a descansar y otros las luces que adornan los hogares durante unas determinadas horas ¿no? exacto los árboles de las ventanas y todas esas cosas Entonces algunas de esas luces todavía no han sido condicionadas como ahora vemos que hay luces especiales LED que no su ventaja o capacidad de esas luces hacen de que no calienten demasiado el circuito eléctrico Entonces estos no producen ¿no? los amagos de incendios que se dan pero hay otras que todavía conservan sus juegos de luces de años anteriores que por cierto están muy bien pero se despreocupan de eso se van a dormir y ustedes saben que la electricidad provoca calentamiento ¿no? entonces no deja de ser un cable plástico y este a su vez al calentarse demasiado va a producir un cortocircuito y este va a producir un amago de incendio Entonces como recomendación es eso, estar siempre presente que esos juegos de luces deben de estar enchufados en un horario determinado desenchufarlos y posteriormente volverlos a enchufar hasta que cumplan un ciclo de hora de encendidos ¿no? entonces este... eso es por una situación Por otro lado también algo muy importante es que muchas de las familias tienden a comprar los famosos tomacorrientes quizá en donde puede... tiene varios picos ¿no? entonces enchufas el arbolito, enchufas las luces que van a la ventana enchufas el otro adorno, el papelador que se mueve y son varios enchufes en uno solo, eso también es peligroso Lógico, como recomendación técnica en un tomacorriente no deben de haber más de tres enchufes según la capacidad de energía que consuma cada artefacto o equipo eléctrico que se conecte ahí ¿no? entonces de hecho lo mínimo que se puede hacer es dos artefactos digamos en un tomacorriente ahora hay que ver también el tipo o el grosor del alambre, tú sabes que esos vienen por calibres ¿no? los números hay de 12, de 14 o de 16 entonces el más recomendable es el de 12 es un poco más gruesito y que nos permite hacer trabajos comunes y corrientes en cuanto al consumo de electricidad que no va a marcar tener una contingencia referente a este tipo Para nuestros amigos comerciantes, aquellos que de repente también manejan un negocio, un restaurante ¿qué deberían de tener en cuenta? porque imagínense, tienen también a su cargo poner en peligro justamente a las personas que se acercan a comprar ¿no? ahora esperemos de que tomen conciencia de esta situación de hecho porque en estas fechas se empiezan a expender ¿no? productos eléctricos y la demostración de los mismos hacen que esos tomacorrientes, que esos cables les carguen de demasiada energía eléctrica y este a su vez puede ocasionar un incendio y más aún cuando cerca de ellos hay puestos donde venden papel y todos esos productos inflamables comunes Así es, bueno hay que tomar conciencia y tomar también en cuenta las recomendaciones que en este caso que mejor que los expertos, los bomberos nos están dando vamos a venir con más tips para que usted pueda tener en cuenta en esta época navideña ¡Gracias!